Mi nombre es Mauro Testa, les quiero agradecer el interés por contar con esta diferencia de venir a conocernos y bueno, contarles que Alfajores Norteño es una empresa con más de 50 años de trayectoria en el mercado local actualmente estamos presentes en 8 provincias de nuestro país y también en países limítrofes como son Paraguay y Chile contarles que actualmente contamos con más de 24 líneas de productos entre lo que son líneas de Alfajores también productos afines y productos de chocolate contamos también con la producción en líneas estacionales como ser pan dulces y budines de distintos tipos la planta también cuenta con un tostadero propio de café donde procesamos granos de distintas partes del mundo como ser Brasil y Colombia nuestros mayores productores y abastecemos a bares y confiterías con este tipo de productos también le ofrecemos a los bares y cafeterías lo que es el fraccionado de azúcar en sobre y edulcorantes para acompañar el café a lo largo de este vídeo vamos a ir mostrándole parte de los procesos productivos de cómo se elaboran nuestros Alfajores en este sector es donde se realiza la elaboración de la masa del Alfajor Santas Vecino como están viendo esta máquina lo que hace es cortar la tapa del Alfajor para luego ser cocinada en el horno túnel el horno túnel trabaja a una temperatura superior a los 350 grados y aproximadamente 3 minutos y medio es lo que dura la tapa en cocinarse posteriormente a su cocción las tapas del Alfajor Santas Vecino son llevadas hacia otro sector de la planta donde en forma artesanal se realiza el pegado con el dulce de leche respectivo y se va armando el Alfajor Santas Vecino como ven también al dulce de leche se le añaden nueces y pasas de uva al rum que es otro de las variedades o otro de los gustos que nosotros realizamos en nuestra planta una vez armado el Alfajor se realiza el baño de merengue italiano también totalmente artesanal como están viendo bañado a pincel por nuestras operarias una vez que se terminaron de bañar los Alfajores con el merengue italiano estos son llevados a un secadero donde se mantienen por 24 horas a una temperatura mayor a 50 grados y con un control de humedad para que justamente el merengue italiano quede con las características necesarias una vez ya secos los Alfajores Santas Vecinos lo que realizamos es el envasado como pueden ver a través de una máquina Flow Pack donde se le pone el envase correspondiente al tipo de producto que elaboramos una vez colocados los Alfajores en sus respectivas cajas ya quedan listos para ser distribuidos a los distintos puntos de ventas que mencionamos anteriormente para nosotros es fundamental cuidar cada detalle para poder ofrecer a nuestros clientes un producto de altísima calidad y con un cuidado plenamente artesanal Norteños crece día a día incorpora productos de acuerdo a la necesidad de cada mercado sin quitar de vista la sensibilidad social que siempre nos caracterizó con un tratamiento con un tratamientoенным de la nutrición y nos caracterizamos y nos interrumpen en la minería y nos interrumpen en lo que nos caracterizamos